Hola, soy Luna. En este video te mostraré las tendencias en cuanto a moda para el cabello en este año. En años anteriores estábamos acostumbrados a ver a nuestras modelos, actrices y cantantes favoritas con el cabello largo y liso. Ahora la tendencia es cabello máximo hasta los hombros y un poco rizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!